Si tú tienes la fuerza de mis latidos, si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los doce hacia infinito, besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido, aún ciego de tu amor, que ve contigo Si aún tienes tanto de mí Robaste un corazón enloquecido, aún ciego de tu amor